¡Ey! Pues ya hemos vuelto, oye. Está fresqueda, pues hay un silencio en el pueblo, que parece que no hay nadie. Todo cerrado, no hay coches por las calles. ¡Ay, por favor! ¡Qué paraíso! De esto hemos hecho la primera clase. Una nueva partitura. Pablo, afortunadamente, ha venido, que es el director. Es una eminencia, esto de eso es una eminencia. Y ha venido ya establecido de un problema de salud que ha tenido. Y bueno, la gente toda muy bien, muy amable. Había una chica de las más majas ahí de Vía Mañán, que nos ha dado besos a todos, vamos, encantados. Hemos estado los bajos con menos, porque, bueno, José Gerardo también un problema de familia y tan, tengo que marcharse antes. Y Claudillo, digo, Claudio, pues estará en viajes del incenso. Por una parte de los bajos, por los tenores, pues el gran Pedrito, hermano de aquel ángel que en paz descanse, que nos llamaba, ¿cómo era? Cago en la mar, se me ha olvidado. Bueno, José Luis, que abajo 10 kilos, y el doctor Philwood, Jesús, el fino, siempre bien preparado, trae atrás. Y luego las mujeres, pues según mío, para cada parte izquierda, bien desfrente, detrás, pues clara, con sus vicisitudes, son gis, siempre cacho. Mmm, déjame abrir ya. Con vicisitudes, esta tele, la de los, la guapa esta de los, ¿cómo se llama, hombre? De las bodegas. Luego, Carmina, la que nos ofreció, que es escritora, que nos ofreció un concierto ahí en el, en el pueblo suyo este verano, el Pajares, de los oteros. Y luego Maripaz, que es profesora de música y una minencia también en el plano del sonido y la de Dios. Y luego, la parte de abajo, Oji, que nos ha faltado una de las veteranas, Oji es veterana, Conchi también, otra de las grandes mujeres del tal, Carmen, ah, mira, también le ha faltado Maricruz. Maricruz, Maricruz, y luego Raquel. Y después, 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 por otra parte de contratante, a ver, como que, mira, está cerrando la campana, me parece que ha venido ahí, ¡Eh! Espera un poquitito, que estoy haciendo aquí un brillo. Y, ¿qué más? Que se me ha olvidado. Ah, esta chavala de, ahí, de, que ha sido fuerte, esta, Constanza, Constanza, oye, Álbum, Sia, que es esta así, grandota, que es la de, del futuro presidente, digo, el presidente pasado que para descanse, Manolo, ahí Manolo, grande, y, y luego, Esperanza, la de las pinturas, este, este, hostia, que araya más grande, roja y todo, ¡Uy! ¡No! A ver, esto, a ver dónde he quedado, estaba Enéspe, Inés, también faltaba gente, Socorrola, de los besos que te digo yo, de tal, eeeh, luego, en la parte de arriba, la actriz, esta, Fátima, que, vino, y antes de entrar a cantar, pasaba por la puerta, ¡terri, terri, 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 terri! Haciendo el plrrr, y así, eso, esta, la maridera. Y, y después, a su lado, ¿qué más? Estaba Lupe, Lupe, la gran Lupe, Lupicinia, también, y Rosa, y, bueno, hemos pasado un buen rato, la verdad es que, si hemos planeado, una nueva, una nueva partitura, y como estaba ahí abajo, pues, tenido que bajar allí, sin nervios, y meterme ahí abajo a la de Pablo, que todas mirando, ahí, para acá, y, bueno, ha salido, y nada más, poca cosa, estamos ya en racha, y, bueno, hay que trabajar, venga, vamos para ahí, muchas gracias, venga, hay que poner la mar, a trenca, hoy, vamos a ir trenca, menudo día.